Hola, ¿cómo están? Yo soy Fiona, ya por favor, bienvenidos a mi canal. Si no lo conocías, yo hablo sobre Zero Waste, moda sostenible, estilo de vida. Y el día de hoy quiero enseñarles mi rutina de vida del abril Zero Waste y cómo me preparo para ir a dormir. Y bueno, lo primero que hago es prender una harina y esta es de Light and Love. Huele a ser reina, para sentirme como... Después voy a mover el pelo. Y ya que tengo el pelo amarrado, lo primero que hago, no se nota, pero aún tengo un poco de maquillaje del llamado que tuve hoy. Entonces voy a quitar primero con este producto, que se llama Elixiel. Voy a ponerlo en estas toallitas que compré en Botánica Granel, es un aceite. Normalmente con esto quito como lo de las pestañas, lo de los ojos, que es como lo que tiene más fibra de todo. Y luego utilizo agua micelar. Hizo esta agua micelar, que es de una mexicana, es un bote de plástico pero lo puedes entregar y ellos lo reutilizan. Lo limpian así para no usarlo. Con esto me quito más maquillaje. Después, aunque ya me limpie con el agua micelar, también voy a volverme a lavar la cara con este jabón, que es de carbón activado. Lo compré en Pademoria. Es una marca mexicana. Y creo que, o sea, pueden seguir mi método de lo que sea, pero lo más importante y fundamental es que vayan al dermatólogo y les digan qué es lo que necesitan. Después, así con la cara húmeda, una vez a la semana utilizo una mascarilla. Y la que voy a utilizar hoy es de Ajal, es esta. Y es una mascarilla de tepescoguite y cinco garcillas. Entonces lo pongo sobre la cara húmeda. Y lo hago así, lo quitamos a hacer unas muertas. Y la verdad es que me ha salido súper bien. Y después me espero un ratito así. Lo que espero, generalmente me hago un mantecito. Esta vez estoy tomando una bowl del miel porque la compré en estado natural. Una gran piel de cúrcuma, etc. Y es muy buena para la piel, tener antioxidantes. Y bueno, ya que esperé, me quito la mascarilla. Algo importante que tienen que saber es que la mayoría de los exfoliantes como que compramos, que no son naturales, tienen micropartículas de plástico. Hay muchos cosméticos que tienen micropartículas de plástico que contaminan, como el glitter, este, todos los iluminadores. Entonces, si vas a usar un exfoliante, es importante que sea de productos naturales, que no tengan plástico. Para no contaminar. Después, voy a utilizar un serum. Este es de la marca Herbaria. Y este es un serum que me ayuda como con... Yo sé que me veo muy joven y bella, pero uno debe pedir. Y ayuda como con las líneas de la edad, las manchas. Es de una marca mexicana que se llama Herbaria. También lo pongo en el cuello. Bueno, se acabó la memoria, pero lo que estaba diciendo es que también lo pongo en el cuello. Lo pongo hacia arriba. Le digo la dermatóloga que todo hacia arriba, como para ayudar como bien. Después, si tengo barritos, ahorita solo tengo como manchas. Entonces, si tengo barritos, me pongo un poco de pituitor en los puntitos. Solo lo pongo en la noche porque puede manchar. Y no lo pongo tanto porque seca bastante la piel. Después de este paso, utilizo este serum. Es de... decirse y lo utilizo también para afectar más la piel. Y lo pongo la degrititas. Ya se me está acabando con un poco de mentir. No se pánico. Le pongo el aceite. Y después de este paso, utilizo, utilizo esto. Se llama Washa. Esta la compré, no sé. La puedes conseguir en internet. Creo que el pizzerio plástico tiene. Y es una herramienta para ayudar a la piel, a la elasticidad y a la circulación. Yo la hago así. Y me da la comunicación. Y me da laRIS al gigante. Y me da la muscle boleh. Que las Después, humecto mis cejas, mis pestañas con esto, y esto tiene aceite de coco, etc. Y lo utilizo para humectar mis cejas y mis pestañas, porque obviamente me ponen maquillaje y así, y necesitan recuperarse. Así. Después de eso, utilizo Big Bapurru, este es un bote de cristal, con una tapa de metal. Lo pongo en los labios, al metal, a mi ser. Y también, lo utilizo en las ciencias. No, 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 no. Bueno, me pongo los pies como para metal, y los con aquí en el mismo mismo que seca. Entonces, lo pongo en los pies, y aparte que se pone rico, 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 porque también me gusta que lo mismo se con más irritados. Bueno, me sube todo el pelo. Bueno, a veces, en el pelo me pongo aceite de coco, si quiero como que esté más saludable, me pongo las puntas, hoy no lo voy a poner. Pero, pues, eso es todo. Díganme, si les gustó este video, si les gusta ver rutinas, de lo que hago, que quieran ver mi blog, les dejo todas las marcas en la descripción. Les quiero mucho, muchas gracias. Los amo. Vamos a dormir. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.